El curso se llama Locura, Amor y Muerte en la Literatura Hispanoamericana. En este curso ustedes van a poder comprender qué es un cuento, cómo evoluciona el cuento en Latinoamérica y en España, vamos a hacer un breve recorrido histórico por los autores, sus textos, vamos a aprender un poco más de qué es el boom latinoamericano y aparte de eso van a poder practicar su vocabulario porque vamos a aprender expresiones regionales e históricas que podemos encontrar en cada narración. Los cinco cuentos que vamos a ver son El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, que es un autor argentino, El muñeco de una autora colombiana que se llama Marbel Moreno. También vamos a leer Algo muy grave va a pasar en este pueblo, del Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez. Por supuesto vamos a ver un cuento de una autora mexicana que se llama Elena Garro y el título del cuento es El duende. Y finalmente vamos a poder leer el cuento de un autor español que se llama Manuel Rivas y que inspiró la película La lengua de las mariposas. Espero que todos se animen a tomar este curso, pues aparte de que vamos a aprender un poco sobre literatura en Hispanoamérica del siglo XX, van a poder reforzar su vocabulario, sus verbos y van a aprender cosas nuevas que vamos a encontrar en cada cuento. Recuerden que el curso es para el periodo de invierno 2 y está programado para los días jueves entre 5 y media y 7 y media de la noche y va desde marzo 18 hasta el 22 de abril. Hasta luego, los veo pronto.